Esas son las consecuencias que tiene el final de, no llamarlo la caída o el receso de Trump en la presidencia, las consecuencias que ha tenido en América Latina y en América Hispánica y más particularmente en Venezuela. Todo parece indicar que aquello que empezó Chávez en 1998 era ya el remesón inmediato de lo que significaba la llegada de Clinton al poder. El anuncio de lo que sería el gobierno de Bush, que es del ala republicana esa cómplice con el globalismo, seguirían los ocho años de Obama y eso finalmente sería interrumpido tres años porque hubo toda clase de dificultades con el gobierno Trump. Y vuelven otra vez a la línea de continuidad de los globalistas a tratar de mantener en pie la agenda de este globalismo. ¿Y qué le debemos al globalismo en América Latina? Pues nada más y nada menos que Chávez y Maduro, que Santos en Colombia y la dificultad enorme del señor Duque para salir del atolladero en que lo dejó el referéndum y la plan de paz con la FARC. Tenemos a Cuba visitada por Obama y digamos ficha clave de toda la composición diplomática que existe en América Hispánica con la presidencia de la Comunidad Económica América Latina, CELAC, CEPAC, no sé cómo llamar aquella vaina presidida por el señor Castro. Tenemos algo retuvo este de Perú ahora triunfante, reinstaurando la posibilidad cierta de la guerra civil en Perú, producto de que estos asesores políticos son de sendero luminoso, nada más y nada menos. Tenemos a la Quisner en Argentina con el gobierno de este inútil de Fernández. Tenemos nada más y nada menos que la caída en masa de todo lo que fue la herencia de Pinochet en Chile y el resurgimiento de todas las propuestas socializantes. Tenemos este y mira felizmente pasó lo de lo de lo peor de en Ecuador, pero tenemos a el señor Evo Morales volviendo por la vía de suministro Arce y preso los derechistas que tuvieron la señora esta que estuvo en la implicado en el desalojo de Obama, el desalojo de Evo. Tenemos al señor López Obrador, después de todos los desaguisados habido y por haber del PRI mexicano y del propio PAN y de la presidencia del Partido Occidental, vemos el retorno del populismo en su más cruda expresión con esa línea antihispánica del señor López Obrador. ¿Qué más plaga podemos aspirar? Sigue la dictadura nicaragüense y bueno, y el resto de los países es un tembladeral. De manera que bastión fuerte todavía de una línea de resistencia la tienen en Bolsonaro con un fuerte ataque por parte de la propuesta globalista de Lula y compañía. Bueno, ahí están concentradas todavía nuestra esperanza en que el señor Bolsonaro no se debe embainar, pero es difícil la situación porque la caída de Trump o la salida de Trump significa que se abre un signo de interrogación enorme sobre el futuro de Iberoamérica. Por no hablar del mundo, esto que he dicho sobre América se repite multiplicado y ampliado en toda, en toda, en todo el planeta. Toda Europa se la embolsilló a Alemán en la tercera bala vencida. Alemán intentó la primera guerra y la perdió. Intentó la segunda con el proyecto del superimperialismo nazi y la perdió. Y ahora ya no hagamos más guerra. Poquito a poco y calladito vamos cac, 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 ocupándonos y tenemos por la banca alemana subordinado y de rodillas a toda Europa. Entonces, ¿para qué nos resuelve tener esto claro? Bueno, que por lo menos las grandes interrogantes que hay sobre España es que la derecha española prefirió, este, digamos, mira, hasta anunciarse la eventualidad de que puedan dinamitar la cruz del Valle de los Caídos, sacar a Franco de la Fosa, este, para que reine, digamos, el hábitat del ámbito cultural de esa derecha cobarde y miserable de España. Que es incapaz de decir que bajo el franquismo España fue la octava potencia industrial del mundo y ahora se conforma con Cértico. Yo no, yo no quiero ofender las profesiones ligadas a la a la hotelería, pero caramba, quedaron de mucamos de Europa. Esa es la, 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 el grueso de la ocupación española. Todo trabajo es digno, pero la opción de un país no puede ser, si con la de recibir los turistas, también podríamos decir, es digno el turismo, pero España tenía mucho más recursos para defender su integridad territorial, su perspectiva de, digamos, de nación histórica, que le correspondía a España jugar como, como línea, como tutora, guía o como se quiera llamar, de la América hispánica, porque, no sé, implicó el hacerse germánico y el ser cliente de la banca alemana, implicó que solo por actos de corrupción, de compra de, de empresas, digamos, por parte de grandes pulpos españoles, la presencia del capitalismo español en América ha sido vergonzosa. Es decir, aliada de todas las picharracos, regímenes corruptos, etcétera. Y hoy vemos en el chavismo, pues, con ese episodio de la señora Rodríguez, la pereza Rodríguez, que va al aeropuerto de Madrid, de Baraja, y deja 40 maletas de oro, llenas de oro, o llenas de billetes, o llenas de cocaína, que es lo más probable. Resultado, mis amigos, tenemos lo peor de ambos mundos, en América Latina, y con esta desgracia que le cayó a España, tenemos un signo de interrogación sobre nuestro destino. Ojo, ese signo de interrogación lo comparte el pueblo español y muchos otros pueblos del mundo que están en una situación de derrota histórica. Pero...